Flor y Canto presenta Número 498 del compendio del Catecismo ¿Cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad? Es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Bueno, la Iglesia distingue en su juicio moral entre los medios artificiales de la regulación de la natalidad de los medios naturales y rechaza como inmorales los medios artificiales que ahora describiremos y sin embargo acepta, acoge los medios naturales. Los medios naturales de la regulación de la natalidad en el fondo son los que nos ayudan al conocimiento de cuando el periodo de la mujer es fecundo e infecundo para que uno en su ejercicio responsable y por razones bien discernidas pueda hacer la entrega sexual en los días que son especialmente fecundos, cuando busca la vida, o puede hacer su entrega sexual en los días agénesicos o no fértiles, cuando tiene razones para discernir que debe de posponer un próximo embarazo. Por lo tanto, un método natural consiste en un conocimiento. En el fondo no es algo extraño, sino que es el conocimiento de la propia naturaleza. Es un recurrir a algo que Dios mismo ha puesto en la naturaleza. Un método natural es vivir en equilibrio con las posibilidades que Dios da a la propia naturaleza en sus periodos fecundos o infecundos. Pero, sin embargo, un método artificial, lo que llamamos la contracepción, supone, de alguna manera, violentar la naturaleza, violentarla contra lo que Dios ha prescrito en ella. Es como si la fecundidad fuese una enfermedad contra la que tenemos que medicarnos. Como cuando uno se opera de un tumor para estirparse un tumor. Claro que estirpar un tumor es terapéutico, es razonable, porque es contraria a nuestra salud, pero operarse, por ejemplo, para que alguien se quede infertil o estéril no tiene sentido, porque la fecundidad no es una enfermedad contra la que uno tiene que medicarse. O, por ejemplo, cuando alguien toma anticonceptivos, es como si se tratase de tomar un antibiótico contra una enfermedad. Es que la fertilidad no es una enfermedad para que tengamos que medicarnos frente a ella. Bueno, por lo tanto, ¿qué son los métodos artificiales? No contraceptivos. Bueno, en primer lugar, antes de describirlos, quiero hacer un matiz, que a veces se hablan de métodos contraceptivos, se les designa a algunos que en el fondo son abortivos. Por ejemplo, el llamado DIU, el dispositivo intrauterino, que puede tener también un efecto abortivo, porque impide, puede impedir la anidación del óvulo fecundado en el útero, y por lo tanto se produce, en esa imposibilidad de anidación del embrión ya concebido, se puede producir un aborto. A veces se distribuyen como anticonceptivos métodos que en sí son abortivos, he puesto ese caso. También dentro de esta categoría hablamos de la esterilización directa, como es la vasectomía o la ligadura de trompas. Bien sea hecha en el hombre, bien sea la mujer, que es esterilizarse. Obviamente es contrario a ese designio al que yo me he referido antes. La fecundidad no es una enfermedad para que tengamos que operarnos frente a ella. La contracepción, o los llamados anticonceptivos. Hay distintas generaciones de anticonceptivos, anabulatorios, etc., que muchos de ellos, por cierto, a veces han producido efectos secundarios. Efectos secundarios, el gran aumento de infertilidad que ha acontecido en los últimos años, en las últimas décadas, el gran aumento de infertilidad está bastante ligado al aumento de la anticoncepción. Porque es curioso que la naturaleza obviamente se resiente. Alguien dijo que Dios perdona siempre la naturaleza, a veces, o mejor dicho, los hombres a veces y la naturaleza nunca. Porque claro, es curioso que a veces sometemos a la naturaleza a procesos de anticoncepción, 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 y llegado un momento, después pretendemos que sea fértil, cuando durante tanto tiempo la hemos estado bombardeando con anticonceptivos para impedir la vida. Y luego, llegado el momento, cuando pretendemos, nos encontramos con que existen, se han generado enfermedades de infertilidad. Por lo tanto, las formas más habituales de esta contracepción son los métodos de esterilización, o las operaciones de esterilización, la contracepción, y también los métodos que se llaman mecánicos, por ejemplo, el preservativo, etc. Métodos mecánicos que, aunque no sean a través de un fármaco, están también impidiendo artificialmente la consumación del acto sexual. Es curioso, muchos desconocen, que en la propia Sagrada Escritura, en el capítulo 38 del libro del Génesis, se habla del pecado de Onán, o del onanismo. Allí se habla de cómo Onán, no queriendo transmitir la vida tal y como el Señor la había pedido en una relación, pues él derramaba su semen en tierra, y a eso se le llama el pecado de onanismo, es decir, el de la no consumación del acto sexual de una manera plena. Bueno, todos ellos, como veis, son, podríamos llamarles métodos artificiales del control de natalidad, o métodos contraceptivos, que aunque algunos sean mecánicos, otros sean fármacos, otros sean quirúrgicos, aunque sean de distintos tipos, en el fondo todos ellos participan de una misma filosofía, bien diferente de esa concepción de los métodos naturales, de la regulación de la natalidad, en los que se reducen al conocimiento de que Dios mismo ha hecho la naturaleza de la mujer, a veces tiene periodos fértiles y periodos infértiles, y por lo tanto, lo que se llama, por ejemplo, método Billings o método sintotérmico, o otros métodos diferentes del conocimiento, del ritmo de la fertilidad o infertilidad de la mujer, tienen otra filosofía completamente diferente, en la que es uno mismo el que vive, o sea, colabora, busca la voluntad de Dios en el equilibrio del mismo medio que Dios ha puesto, de la misma posibilidad que Dios ha puesto en la naturaleza humana de poder expresar el amor de forma fecunda o infecunda. ¡Gracias! ¡Gracias!